Voy a hacer un video Bien Va bene Española 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 y Chile Chilena Chilean Chile South America Más grande que España Una casa Ya chiquillos, quiero saber también sus impresiones ¿Qué? ¿Qué les parece el viaje? La chucha ¿Quieres un video también? Denle espacio a Daniela que no se ve Hola Hola, hola, hola Mándale saludos a su familia, a su papá, a su mamá ¿Está todo bien? ¿A los amigos? Mándale dinero ¿Cómo? Más que parezca un accidente ¿Qué es lo que tiene que parecer? No, nada Ya chicos Mándenos un último saludo y cuéntenme ¿Qué van a hacer después de esto? Seguir vomitando Tenemos una oferta que no podrás rechazar No, nada No, nada Quiero que es eso Y nos falta El timón ¿Qué viene señor del viaje? Ah, qué ¿Qué le parece el viaje? No entiende español Yo no voy a ponerle español italiano lo voy a tirar en mal agua ahí había gente vamos a ir a espiar que es lo que están haciendo ahí mira... este es el tano picked up este es el... el tículo el tp..... la monta el tó el primero ¡Gracias! 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 ¿Qué piensan birra? ¿Quién pidió birra? Irene... ¿Qué querés? Una birra, ¿no? Birra con la espina Por supuesto De ahí de aquí vamos por una birra Yo la tengo en la mochila ¿Y el masaje cuándo? ¿Cómo está Martina? ¿Te gusta el paseo? ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? Estoy bien observándolo Porque menudos compañeros de viaje la han tocado Ja, ja, ja Ya, voy a cortar esto ¡Chao, chao!